Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Acevedo y el día de hoy les voy a mostrar cómo es la vida de un piloto comercial aquí en Estados Unidos, pero les voy a mostrar cómo es un viaje normal de nosotros, no desde la parte de vuelo, sino de cómo son los horarios de nosotros, dónde nos quedamos, en los hoteles, cómo son, qué comemos, qué tenemos en la maleta, en fin, cosas del día a día que tenemos los pilotos en un viaje común y corriente del día a día de la vida de un piloto comercial. Sean todos bienvenidos. Normalmente nosotros volamos cuatro días que estamos fuera de la casa y tres días descansando, entonces damos comienzo a este día número uno. Hoy empiezo volando de Chicago a Dallas y de Dallas hacia Raleigh. Bueno, ahora déjenme mostrarles cómo están destruidos nuestros horarios. Normalmente la empresa pone unos horarios que están puestos en la página y nosotros a mitad de mes hacemos el proper, es decir, solicitamos la línea que nos gustaría tener. ¿Qué es esta línea? Es decir, nos gustaría hacer este viaje o nos gustaría descansar este día o este otro y hay líneas con diferentes opciones. Hay líneas que uno descansa 15 días en el mes, 13 días, 18 días, es dependiendo de esa determinada línea. Si uno pide esa línea, por decir, yo pido una línea y otro piloto que fue contratado primero que yo o tiene un señor IT Order más alto que el mío, entonces le dan la línea a él y a mí me van a dar la segunda línea que yo solicité. Entonces nosotros hacemos como un listado de lo que queremos para el mes siguiente. Cuando ya nos asignan la línea, entonces al final de mes se abre como una ventana donde todos los pilotos pueden hacer truques y entonces podemos cambiar y mover las líneas de un lado para el otro. Normalmente nosotros volamos cuatro días, son viajes de cuatro días volando y tres días de descanso. Como les digo, es normalmente porque puede variar, puede ser incluso menos días de vuelo. Estos días entonces yo puedo mover una secuencia o una semana o un vuelo de cuatro días para la izquierda y el otro vuelo de la semana lo muevo para la derecha con el objetivo de que yo tenga una semana o una semana y media libre totalmente para poder tomar unas cortas vacaciones o algo. Esto suena muy bueno, pero en realidad la consecuencia es que se van a juntar dos líneas, entonces se vuela cuatro días, se descansa uno y vuelve y arranca a volar. Entonces es un poco difícil cuando hacemos esto porque se nos junta mucho trabajo, pero igual es muy cómodo tener esta opción de poder mover las líneas. Recuerden que cuando estamos empezando nosotros empezamos en reserva y en reserva es esperando en la casa que nos llamen cinco días, luego tres días de descanso y luego otros cinco días de reserva. Bueno, aquí llegando entonces a Raleigh, este es el hotel, ya vamos para la habitación y debe mostrarle cómo es un hotel típico de donde nosotros normalmente nos hospedamos. Estos hoteles nosotros no los pagamos, los paga la aerolínea, el transporte va incluido, entonces no tenemos que hacer pagar transporte y la alimentación algunas veces, algunos hoteles vienen incluidos con desayunos, otros no, unos dan puntos, otros no, entonces es como los hoteles típicos que tenemos nosotros. Bienvenidos al día número dos, hoy tengo Raleigh, Chicago, Chicago Omaha en Nebraska. Como pueden ver tengo cara de colchón, aquí tomándome el cafecito de la mañana en el Hotel Laun, tenemos vuelo de las seis de la mañana, nos recoge el van a las cinco, o sea que me levanté a las cuatro de la mañana. Como es Eastern Time, entonces son las cuatro de la mañana, de aquí. Pero para mí, como yo vivo en el West, entonces yo tengo el tiempo de las tres de la mañana, entonces es un poquito duro la madrugada, pero se acostumbra a uno con estos cambios de horario, eso es aún más difícil cuando se viaja a Europa o a lugares más remotos, aquí solo es una hora de diferencia. Bienvenidos al día número dos. Hola, ya por acá llegando, terminando el día dos, en el hotel de Omaha. Entonces les muestro cómo es este hotel. Bien cómodo, tiene incluso una cocina, y con su nevera y microondas, pues todo para uno calentar su comida. Tiene una sala, su televisor, la cama, un clóset, y ya el baño. Bueno, les presento mi equipaje de viaje. Se preguntarán qué es lo que lleva un piloto en estas maletas. Pues déjenme mostrarles qué es lo que llevo yo personalmente. Bueno, aquí tengo las maletas divididas en ya las tres secciones. En esta maleta grande, es donde guardo todo lo que es la ropa y el equipaje, pues para cuatro días. Entonces cuando abro, encuentro aquí, pues aquí tengo mi computador portátil, y ya la ropa, buzo, y ya desodorantes, un kit de primeros auxilios, pastillas para dolor de cabeza, o algo así. Esto es una luz que yo tengo, por esto, por lo de la pandemia. Normalmente la utilizo en las camas, y para desinfectar. Entonces, simplemente una luz ultravioleta que cargo yo. Bueno, ¿qué más? Ya por aquí, pues cuarto, aquí que llevo. Esto es una carpa en caso de que esté lloviendo, una crema para lavar platos, en fin. Simplemente ropa en general, cepillo de dientes, y cosas pues de aseo personal, aquí en este otro bolsillo. Están maletas con las que yo viajo en la cabina. ¿Y qué tengo aquí? Aquí yo tengo un iPad de la empresa, los cargadores, aquí en este bolsillo grande. Yo guardo los headsets, mi chaleco para hacer el prevuelo, las gafas, ¿qué más? Unas servilletas en caso de que necesite limpiar algo, pañuelitos, los tapabocas que tenemos que tener constantemente, pues los tapabocas ahora. ¿Qué más hay por aquí? Cargadores, aquí adelante, ¿qué llevo? Aquí adelante guardo ya pues como el carnet, cremas, limpiador para las gafas, la billetera. En fin, los documentos con mis licencias. Y este bolso que está en la parte superior, diría yo que es el más importante de todos, que es la comida. Vi con la fortuna que me casé con una gran mujer, cual amo con todo mi corazón, y me envía comida. Yo salgo para cuatro días y ella me envía comida como para cuatro semanas. Entonces es bastante y más que suficiente comida, frutas, wraps. Bueno, ahí para adentro hay un montón de comida adicional de la que hay aquí arriba. Por cierto, ella hace unos pasteles y unas tortas deliciosas para el que esté interesado. Bueno, muchos de nosotros, a los pilotos y auxiliares de vuelo, hacemos lo mismo. Esto es un gran ahorro de dinero el tener nuestra propia comida. La mayoría de hoteles tienen nevera y microondas para poder calentar y guardar nuestra comida. Comenzando el día tres. Comenzando el día tres. El tercer día desde Santa Bárbara. Y caminando, cosas que uno puede hacer. La tarde, ya uno lo tiene libre. Entonces uno tranquilamente sale a caminar, a comer algo, a un descanso si uno quiere. O si uno prefiere se queda en el hotel descansando. Pero es cuestión de gustos. Este lugar es chévere, bonito aquí en California. Entonces es muy chévere porque tenemos la oportunidad de conocer nuevos lugares y vivir nuevas experiencias. No solo es comer y sentarnos en la silla. También hay que movernos un poquito y hacer un auto ejercicio. Bueno, y así termina el día de hoy. El día tres de este viaje aquí en Santa Bárbara. Como pueden ver, entonces aquí podemos o normalmente podemos visitar muchos lugares, comer en diferentes partes. No siempre podemos descansar así o no siempre estamos saliendo. Muchas veces nos quedamos simplemente en el hotel descansando, viendo películas, viendo televisión, hablando con nuestra familia. Entonces no es tampoco una vida de fiesta, pues como también creen que estamos saliendo. Cada trip o cada viaje que hacemos siempre es con tripulación diferente, siempre cambiamos plan attendance y capitán. Entonces es mucha variación, se conocen muchas personas, se trata de diferentes tipos o personalidades. Entonces es muy enriquecedor este trabajo. Entonces este video lo hago para que vean como el otro lado de lo que hacemos fuera de una cabina. Como cómo es el estilo de vida que estamos, que nosotros llevamos. Pero en realidad es bien enriquecedor y es bien interesante. En el día cuatro, como pudieron ver, estoy despierto desde las tres de la mañana ahora de acá. Pero en realidad siento que eran las cinco de la mañana. Todos los días he estado madrugando. Es totalmente opuesto a lo que viví en Raleigh. Que en Raleigh sentía una hora antes. Aquí estoy viviendo dos horas después. Entonces es algo que nos tenemos que acostumbrar nosotros en el día a día de estos cambios de horarios. En este caso estoy acá en Santa Bárbara del West Coast de Estados Unidos. Tenemos dos horas más. Entonces nos recoge el van a las cinco de la mañana. Pero para mí son las siete de la mañana. Entonces por eso estoy despierto desde esa hora. Ya acostumbrado a madrugar todos estos días. Hoy tengo, o tenía, Santa Bárbara Dallas, Dallas XNA, XNA Back to Dallas y terminaba. Pero yo cancelé los vuelos de Dallas XNA y XNA Back to Dallas para poder llegar a casa más temprano. Esto es una ventaja que tenemos nosotros como pilotos y como tripulaciones. Que podemos cancelar y jugar con los horarios. Ya que tenemos un tiempo que se llama el Sick Time. Es el tiempo pues de enfermo. Que quiere decir que por cada determinado tiempo que pasemos sin estar enfermos. Nosotros utilizamos ese tiempo para cancelar vuelos o para usarlo en vuelos que no vamos a hacer. O simplemente cuando estemos enfermos que nos puedan pagar esas horas que no podemos volar. Entonces es una gran ventaja que tenemos nosotros como tripulación. Que podemos jugar muchos con los horarios. Moviéndolos de un lado para el otro. Podemos cancelar vuelos. Podemos modificar vuelos. Entonces es una gran ventaja que tenemos. No siempre nos autorizan estas cancelaciones. Pero cuando hay buena staff. O la crew scheduling lo ve que es viable. Nosotros podemos hacer estas modificaciones.